La Asociación Coral Argentino-Germana de Villa General Begrano, bajo la dirección de Marcos González, participó el pasado domingo 29 de septiembre en el encuentro coral de la localidad de Unquillo, denominado Siestas Corales de Primavera. Compartieron en el Centro Cultural La Minerita, junto al coro La Teba Lium, con la dirección de Fabián Garrione, y el coro Buena Vibra de Marcelo del Río. Los coreutas disfrutaron de una jornada festiva cantando, además de conversar y compartir la misma pasión. Encuentros corales que fortalecen los lazos. La Asociación Coral Argentino-Germana de Villa General Begrano de Villa General Begrano de Villa General Begrano de Villa General Begrano, La Asociación Coral Argentino-Germana de Villa General Begrano de Villa General Begrano,